Orain es una iniciativa de Tecnalia que pone a disposición de las pymes una persona responsable de innovación que se involucra en el día a día de la empresa. Su objetivo es implantar y sistematizar un modelo de gestión de la innovación ajustado a las necesidades, capacidades y recursos de la empresa de forma continuada. Para una pyme como Flanker, que la innovación es una estrategia fundamental, la iniciativa Orain nos ha dado la posibilidad de emplear los recursos, tiempo y espacio necesarios para afrontar los retos del futuro. Para nosotros ha sido muy importante la implicación del coordinador de Orain Gabriel, que además de ayudarnos a implantar el modelo de innovación en nuestra oficina técnica, también ha ayudado a introducir ese germen innovador en la planta y que la gente esté implicada constantemente en la mejora de nuestros procesos. La iniciativa Orain nos ha permitido estar aquí un día a la semana. Durante este proceso pues ha habido una persona de Flanker que ha estado acompañándome en la sistemática y va a continuar en el futuro llegando a buen fin estos proyectos que se han puesto en Marta e incluso continuando con la sistemática de innovación en los próximos años. Para nosotros la colaboración con Tecnalia es una apuesta de futuro. En nuestra estrategia la innovación es un pilar básico, trabajando en los sectores de automoción y ferroviario necesitas constantemente ser competitivo, por eso el estar cerca de un centro tecnológico y en este caso con programas como Orain nos ayuda a alcanzar estos objetivos.